La policía sandinista de Nicaragua, arrestó este martes, a una ciudadana por el simple hecho de vender banderas azul y blanco. Los hechos, ocurrieron en la ciudad de San Carlos, departamento de Río San Juan. La ciudadana, quien fue identificada como Tania González, se resistía a que le quitaran las banderas, sin embargo, fue sacada a la fuerza de su negocio, y además montada a la patrulla de la policía sandinista. Es un abuso de poder total, yo aquí trabajo todo el día, todos los días y me van a llevar solo por eso, pues que me lleven como delincuente, que se den el lujo, que se den el lujo, que me lleven como delincuente, expresó sin ningún temor a la guardia sandinista. A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018, el régimen sandinista, ha criminalizado el uso de la bandera nacional, encarcelando, asesinando y asediando a opositores, sobre todo a aquellos que se atreven a gritar consignas como Viva Nicaragua Libre. ¿Qué me están llevando? Miren, aquel policía que está ahí, ¿a quién no me dijo? Ese que está ahí, ¿a quién no me dijo? A él, es un abuso de poder, es un abuso de poder total. Yo aquí trabajo, yo aquí trabajo todo el día, todos los días, todos los días. ¿Y me van a llevar? ¿Cómo es con eso? ¿Cómo es con eso? Que me lleven como delincuente, que se den el lujo, 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 que me lleven como delincuente. ¿Qué? ¿沙眠, qué? ¿Cómo se den el lujo? ¿Qué? Ah, mariquita, no top tenés, no top tenés. A ver, ay, eh, va, señora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está ahora? Eso se le llama daño. No, daño. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Quién es más? ¿Cómo se hace? ¿Oficiales? Por vender banderas. Papia libre por vender banderas. ¿Ves? Aquí llevo la droga a mí en banderas. Por vender banderas. Tienes caso, somos unos inconscientes. Papia libre, ¿eh? El secretario general de la Organización de Estados Unidos